¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco de verdad que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado pasando. La investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, Norma Hernández Camacho, informó que esta unidad académica propuso a la Administración del Parque Nacional El Cimatario un protocolo de manejo de perros ferales ante el notable aumento de estos en el área de reserva ecológica. La docente universitaria, quien desarrolla varios trabajos de investigación de la fauna silvestre del cimatario, señaló que se han detectado a por lo menos tres jaurías y estas son un problema que tiene un efecto negativo en la población animal autóctona. Los perros ferales son canes domésticos generalmente abandonados por sus dueños en los límites del parque que, al verse libres, retoman el comportamiento de sus antecesores, los lobos, y se unen en jaurías lideradas por un macho o hembra alfa. El gobernador del Estado, Francisco Domínguez, presenció la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Aeronáutica de Querétaro, UNAC, y la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, esto en su quinto día de actividades en la gira de trabajo que realiza por Europa. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado se encuentran en etapa de investigación en torno al caso de un menor que presuntamente sufrió un abuso sexual en el preescolar Niños de Belén, cuyo suceso fue conocido durante el fin de semana. Así lo confirmó el secretario de Educación, José Alfredo Botello Montes, en conferencia de prensa, en la que añadió que el señalamiento es hacia una persona que auxilia en la referida institución educativa, por lo que descartó que en este asunto esté involucrado algún miembro del personal docente. Sí solicitó permiso al Ayuntamiento de Querétaro el regidor del PAN, Enrique Correa Asada, para realizar una gira por dos países de Europa y lo está financiando con recursos propios. Así lo informó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien refirió que Correa Asada viajó para revisar algunos temas de movilidad que se pudieran integrar en los reglamentos del municipio y aplicar a esta demarcación. Para el funcionamiento de la primera etapa del programa Taxis Rosas, la presidenta de la Agrupación de Mujeres Taxistas, Frida Kahlo y Asociados, Rosalba Juárez Acosta, estimó la participación de 50 unidades en este proyecto que será presentado ante la 58ª Legislatura del Estado de Querétaro. En entrevista a la lideresa de las mujeres taxistas, detalló que hasta el momento tiene los expedientes de 40 mujeres, sin embargo, indicó que es probable que en los próximos días se sumen más trabajadoras del volante a la iniciativa que, según Juárez Acosta, se basa en el principio de mujeres ayudando mujeres y mujeres abordando mujeres. El secretario de Salud del Estado, Alfredo Gobera Farro, informó que el primer día de la salida de los peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe atendieron a entre 25 y 27 personas por deshidratación, problemas en articulaciones, dolores musculares y cansancio. Reiteró que las brigadas que acompañarán a los peregrinos hasta su llegada al Tepeyac estará integrada por 144 personas, aunque no especificó cuántas, subrayó que entregaron credenciales a los vendedores de bebidas y alimentos que estuvieron certificados para ello, con la finalidad de que no se ofrezca comida en mal estado. Autoridades estatales llevaron a cabo la clausura del ciclo escolar 2015-2016 del programa denominado Sigamos Aprendiendo en el Hospital, en el que estuvieron inscritos 24 menores de edad, desde preescolar a secundaria y en el que participaron cuatro profesores. El secretario de Salud de Alfredo Gobera precisó que el objetivo del programa es reducir el rezago educativo entre niñas y niños que tienen que hospitalizarse a consecuencia de padecimientos que los incapacitan de manera temporal o definitiva para asistir a una escuela regular. Como parte de la supervisión de obras que realiza el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, por la mañana de este lunes visitó los trabajos de una obra de drenaje sanitario en la comunidad de Cerrito Colorado, en Santa Rosa Jauregui, en la que se están invirtiendo 2 millones 96 mil pesos. Por la tarde acudió al parque lineal que está siendo construido en la avenida Luis Vega y Monroy en el tramo de las avenidas Pasteur y Cimatario. Debido a que el gobierno municipal de Querétaro firmó un convenio con empresarios de la Plaza Comercial Central Park para que esta semana realicen el trámite para obtener su licencia de funcionamiento y después del pago de 8.5 millones de pesos, fueron retirados los sellos de clausura de estos establecimientos el sábado. Así lo afirmó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. La administración de San Juan del Río inició el proceso de entrega-recepción en el Instituto Municipal de la Juventud, luego de que su titular fue dado de baja tras relacionársele con presuntos actos ilícitos de carácter federal durante el fin de semana, en lo que se designa un nuevo titular del área que da a cargo el secretario particular Carlos Camacho Durán. El alcalde Guillermo Vega Guerrero y el secretario de Administración Fernando Ferruz Cortís coincidieron en señalar en que este fue un hecho aislado. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla dentro del periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está informando que la PGR evita que Quintana Roo y Veracruz blinden a gobernadores salientes. Se interpuso el recurso de inconstitucionalidad para frenar la designación de los integrantes de las fiscalías anticorrupción. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.